El barranqueño Luis Eduardo Lave es un joven de 25 años que hace una semana se incentivó en participar del programa Superhumanos 2020 pertenecientes al Canal Caracol. Lo hizo con el propósito de quedar entre los seleccionados para este desafío 2020. Hola a todos, mi nombre es Luis Eduardo Lavejil, tengo 25 años, orgullosamente santandereano. Soy un hombre guerrero y luchador por lo que hago cada día para superar cada obstáculo que la vida me impone y con barraquera como un santandereano de verdad. Siempre he tenido claras mis metas y el gusto por el ciclismo. Actualmente desempeño labores en una ferretería y gracias a este ingreso ayudo a mis padres. Este joven deportista pide el apoyo de las familias barranqueñas para que lo apoyen por medio de un me gusta en la plataforma digital de YouTube donde se encuentra su video oficial contando sus experiencias deportivas y laborales. Desde hace tiempo he venido observando este programa y me identifico como un superhumano por mi fortaleza, habilidades, valores y principios que me han inculcado en casa. Quiero pertenecer a este reality por todo lo que he pasado en mi vida. Asumir este nuevo reto no será nada fácil, pero con las ganas de salir adelante demostraré al deportista que llevo dentro. Las personas que deseen apoyar al barranqueño con su voto deberán ingresar a esta plataforma y escribir en el buscador Luis Solave Barranca Bermeja y por último darle like al video para sumar más visualizaciones.